Oye, seguimos con nuestra buena gente de Rooms to Go, la puerta del dinero. ¿Tú sabes cuánto dinero yo tengo, Jaycee? ¿Cuánto, chavos, Jaycee? ¡Ay, 600 dólares! ¡600 dólares! Óyeme, Rooms to Go, estamos abiertos los 7 días de la semana. Todas nuestras tiendas están abiertas de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana y los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Además, contamos con la tienda online, donde nuestro personal te ayudará a realizar orden a través del live chat en español. Visítanos y aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta diciembre de 2025. Para más información, busca Rooms to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a nuestra tienda online en roomstogo.pr. Por aquí, bueno, yo tengo 600 dólares, tengo el primer participante. Carlos, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde viene? De Junco. De Junco, mira, Carlos, quiero que todo el mundo en su casa juegue con todos los participantes. Yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20. Una sola llave abre la puerta. Necesito que todo el mundo en su casa apueste hoy, adivine hoy. ¿Dónde colocamos la llave que abre la puerta de nuestra buena gente de Rooms to Go? Carlos, ¿tienes un número ya? La 7. ¿Por qué la 7? Dos personas me lo dijeron. Dos personas te lo dijeron. Vámonos con la 7, mi amigo Carlos. Viene, vamos arriba. Ahí va Carlos. Ahí está Carlos. Ay, Dios mío. ¡Pajunco! La 7. Y... ¡No! No hay la 7. No hay la 7. No hay la 7, no. Mire, señora, señora en su casa. Yo tengo aquí el número. Ay, Dios mío. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí lo tengo. ¿Cuál? El número se ve, no se ve. ¡Qué nervios! No se ve. Pero aquí está el número que es la llave. James, ¿de dónde viene? De naranjito. De naranjito. James, ¿ya tienes el número? Sí. ¿Cuál es? La 5. ¿Por qué la 5? ¿Te gustó? Sí. Ok. ¿Cuántos hijos usted tiene? Dos. Dos hijos. James, vámonos. Con la 5, buena suerte. Viene James. James. Vámonos. Vamos. Ahí viene James de naranjito, Puerto Rico. Vamos arriba. Vamos. ¡No! Estamos jugando por 600 dólares. Erna, venga para acá. ¿Estás bien? Sí. ¿De dónde usted viene? San Lorenzo. ¿Y con quién anda por ahí? Con el grupo de la clase graduanda. De la clase graduanda. Muy bien. Erna, ¿tienes el número? El 8. El 8. Vámonos con el 8, Erna. Vámonos con el 8. Buena suerte. Vamos, Erna. Esa es. Vamos a ver. Se vayan. Ahí. Ahí. No. Erna, no pudo ser. Próxima. Mayela, ¿cómo está? Bien. ¿Usted viene de dónde? De Bayamón. De Bayamón. Mayela. Tiene ya el número. 18. ¿Ah? 18. 18. Vámonos con el 18, Mayela. Vamos arriba, Mayela. Dios mío, ¿será? Ay, ahí está. Yo creo que sí. El confeti está ready. Ay, ay, ay. Confeti está ready. Ay, ay, ay. 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 No. No, 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 no. Isaura. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú? ¿De dónde vienes? De Vega baja. Isaura, ¿tienes el número ya? Sí. ¿Cuál es? La 12. La 12. La 12. Ay, Dios mío. Vámonos con la 12, Isaura. Que se vaya. Ay, 600 dólares, Isaura. Se va. Vamos, Isaura. La 12. Vamos, Isaura. No. No. No era la 12. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era la 15 hoy. Bendito sea día. Era la 15, mírala aquí. Era la 15. Mira, 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 mira. Vámonos con la 12. Vámonos con la 12. Que se vaya. Era la 15. Están cerquita. Significa que mañana hay 800 dólares. No pudo ser. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos, J.D. Supermercado Selectos, el preferido del pueblo. Óyeme, Selectos y Cloro. Limpieza que nos une en Navidad. Satisfacción total con los productos que puede contar Clorox Bleach con fragancia navideña de Peppermint. Es tu verdadero aliado en tu hogar. Clorox, hecho en Puerto Rico y disponible en supermercados Selectos. Yesenia, micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, bien. Yesenia, esta compra te la puedes llevar para tu casa. ¿Tú vienes de dónde? Naranjito. Naranjito. ¿Con quién tú andas? Con Janet. Vaya el micrófono. Con Janet. Con Janet. Ok, Yesenia, empuja un poquito el carrito. Dale, dale pa'lante y pa' atrás. Pa' que vea. Eso tiene que llegar exactamente aquí. Ok. Está bien, mi amor. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Suéltalo, suéltalo. Ay, 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 ay. Sí. 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 Se lo llevó. Eso. Solita se llevó el carrito. Se lo llevó. Felicidades, mi amiga. Yesenia, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Mira, Tatín, por el otro lado, papi. Por el otro lado, aquí también. Por el otro lado, ahí. Dale por acá. Felicidades, mi amor. Gracias por haber estado con nosotros. Te lleva esa compra para Naranjito. Gracias por haber estado con nosotros. Y ahora ya yo estoy listo. Ahora sí. Mira el gran Tatín. Oye, que no veo, no veo. No veo. Tatín. Ajá. Tenemos el 30 segundos. Ay, era que tenía los ojos cerrados. 30 segundos. 30 segundos. Te me avisa cuando empecemos. Preparado, Tatín. Preparado, tenemos. A Samuel López, papá de Gabriel Sepúlveda, Steven de Mayagüez, Andrea Victoria, que se fracturó un tobillito. Ay, bendito. Mucho cariño de tu abuela, te dé el texidor y a tu papá que te mejore la nieta. Nicolás Figueroa de Carolina, el hombre de los espejuelos, Pamela, Pauletti, Valentina, Mercado, Daibonito, Aida Rosario Fajardo. Cambia, papá. Evita la computadora nueva que tenemos ahí. Le ve mentuzada a la computadora, levemente. María Pérez, la gente linda de Mayagüez, señora Rogelia, Ichi Familia, Marilyn Limarica, Ratini, Marietna, Pérez, Charon Torre, Irma Meléndez de San José, Amelia Ramos, Vicenta de Bayamón, Iris Delgado y Rafa. Y Toñita, mis hermanos. Ahí está, muy bien, Tatín. Oye, Tatín, ¿tú sabes qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Vamos a jugar juego nuevo que hemos estado jugando esta semana. No. Sí. ¿Se queda o se va? ¿Cuál se queda o cuál se va? Y ya yo tengo por aquí, por aquí preparado a mi amigo José. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, señor. ¿Usted viene de qué pueblo, Josué? Soy de Carolina, Puerto Rico. ¿De Carolina, Puerto Rico? Sí, señor. Y cuénteme, ¿qué tiene ahí? Tengo una sorpresita aquí. Necesito la mesa para que vea. Claro. Necesito las cámaras, por favor. ¿Las cámaras, por favor? Sí. ¿Josué? Sí, de Carolina. Espérate, déjame. Ay, espérate, vas a ayudarlo, Josué. Puedes sacarlo con mucha dedicación. Esto es un regalo. Ayúdala, Estefany. Ah, pero, pero. Vale, quiero mandarle un saludo a mi mamá de Carolina, que está viendo el programa. Él dice que es número uno aquí, Puerto Rico gana, que es la número uno. Doña Miriam. Pero mira qué bonito, mi amigo. Puerto Rico gana, número uno. ¿Esto lo hizo usted? Sí, señor. ¡Guau! Mira qué bonito, tiene la guagua de Puerto Rico gana. Esto tú le puedes dar la vuelta por el frente, mira, por aquí, por donde quiera. Está el par de vos. A ver, DJ está adentro, él no se va a ver porque está tapado, pero. Pero estoy adentro. Es el número uno y está adentro, que es lo importante. ¡Guau! Sí, señor. Y mira, cuando esos chavos son de verdad. Sí, señor. Aquí tiene de cinco, de uno, aquí tiene monedas y adentro, ya tú sabes, tiene ahí la parte donde está la área brindada, donde está el dinero, por ahí. Está súper lindo, José. Aquí en la parte de atrás me puedes poner dos de cien, si quieres. Sí, correcto. Si quieres lo puedes modificar, lo puedes modificar. No, para que me lo modifiques tú. Bueno, podemos hacer algo. Si tú quieres lo puedes modificar. ¿Y quién lo hizo usted? Yo lo hice mediante la pandemia. Qué bonito. Gracias a Dios, pues, ya que trabajo, pero el tiempo que no estuve trabajando, me dediqué viendo el programa, pues, me concentré en Puerto Rico Gana y aquí tiene un regalo de parte de Josué. Josué, un millón de gracias, mi hermano. De nada. Muchas gracias, mira Adolfo, mira qué bonito. Ahí lo tienes. Qué chévere. Guau. Tienes cariño de la gente, Adolfo. Que lo disfrutes, que lo disfrutes. Mira qué bonito. Bueno, mi amigo, venga para acá, Josué. Vamos a jugar a ver cómo le va a usted. Vamos arriba, vamos arriba. Gracias a nuestra buena gente. Ya yo estoy listo aquí. Josué, mire, vaya para allá que vamos a jugar con usted. Yo voy a traer unos maletines ahora. Correcto. Porque yo tengo hasta 400 dólares, gracias a nuestra buena gente de Golf. Óyeme, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad top tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad top tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más. El mejor precio con la mejor gasolina. Bueno, gracias a nuestra buena gente de Golf. El juego se llama así. Se queda o se va. Los talentos de Puerto Rico ganan van a traer dos maletines. Y usted decide cuál se queda y cuál se va. Hay uno de ellos, de cada dos, de cada pareja, que tiene premio y el otro no. Usted decide cuál se queda y cuál se va. Vamos a comenzar. Finito. Josué. ¿Comenzamos? Comenzamos. Finito tiene dos maletines. Vamos a jugar con el derecho o el izquierdo. ¿Cuál se queda y cuál se va? Se queda el derecho. Este se queda. Y aquí está el premio. Usted dice. Vamos a ver. Hay dos tarjetas. Hay una de 100 y una de 50. Vamos a ver. Vamos. Tiene la de 50 dólares. ¡Wow! ¡Soé! La Golf 93 octanos. Muy bien. Gracias, gracias. Vamos bien. Claro. Estamos sacándole el chavo al carrito ya. Eso es. Positivo, positivo siempre. Mano. Vámonos con Tati. Josué. Me quedo con el de la derecha. Me quedo con ese. Este se queda. Correcto. Me quedo con ese. Este se queda. Sí, señor. Ok. Él dice que el premio está ahí. Positivo, 100%. ¡No! Lo tenía Tati allá, mira. Tati pasa por ahí. Pero ahora, Josué, ahora viene Pepe. El hombre de la suerte. Pepe. ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? Mírame los ojos. Josué, ¿cuál se queda? ¿Cuál se va? Ese que está ahí. Ese se queda. Ese se queda. Correcto. Este se queda. Ese se queda. Este se queda. Estefany. Él dice que ahí está el premio. Y eso es. Y eso es. ¡No! Lo tenía Pepe. Mira. La top tier. Este era de 100. Este era de 100. Gracias, Pepe. Venga, ahí viene el mago. Puede ser que hasta ahora tiene 50 dólares. Bueno, mago. Tráeme la suerte. Vamos a ver. Vamos a ver, Sevela. ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? Te voy a notizar. Quédate quieto. No te muevas. Cierra los ojos. Ese. Este se queda. Eso es así. Ese. Este se queda. Se queda. Josué, si yo te dejo, tú animas el programa. Yo me voy a mí. Tú, tú, tú. Claro, con mucho gusto. Con mucho gusto. Tengo el jean, si quieres. Tengo un jean de Puerto Rico. Gana. Ahí está. Vamos allá. ¡No! Míralo, tenía el mago acá. El mago no nos trajo suerte hoy. Ay, ay, ay. Estaba de 50 pesos. El que viene ahora, Josué, es un tipo buena gente. Tiene suerte en el trabajo. Tiene suerte en la vida. Tiene suerte jugando. Ajá. No tiene suerte en el amor, pero te puede ayudar hoy. Porque tiene suerte en los juegos. ¿Cuál se queda y cuál se va? Bueno, la risa lo hice todo. Me quedo con ese. Me quedo con ese. Este se queda. Sí, señor. Ay, ay, ay. Vamos a ver, señores y señores. El cabezudo ayuda. Oye, el cabezudo. ¡Eso! Tiene 100 dólares. 100 dólares. ¿Viste? Que me dio resultado el carrito. Pero espérate que me queda alguien más. ¿Me queda más? El fader. Bueno. El más caracachimba. El de la torta. El de la torta. El de la torta. El más que cobra. El latín lover. Bueno, si tú eres más que cobra. El latín lover. Ya, ya, ya. El hombre de las canas sexys. Bueno. ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? ¿El derecho o al izquierdo? Claro. Ese que está ahí. Ese que se queda. Este se queda. Es correcto. Vamos a ver. Stephanie. ¡Sí! ¡Te lo dije! Este es de 100 dólares. ¡Te lo mando de la torta! Tiene 200 dólares, Josué. Eso es. Gracias por su regalo. Gracias por su regalo. Y se lleva 200 dólares. Gracias, gracias. Gracias por haber participado. Gracias. Dale, permiso. Dale. Le quiero mandar un saludo a los empleados del municipio de San Juan. De la torre municipal. A todos los que se encuentran mirando el programa ahora. Que los oriente a todos para que miraran el programa número uno en todo Puerto Rico. Gracias, mi pana. Gracias, Josué. Fuerte de la plaza para Josué. Eso. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, productor? Estoy feliz. ¿Estás feliz? Sí. ¿Por qué estás feliz? Porque ahora comenzamos para las clases graduandas una competencia, va a ser cortita, algo de dos semanas, por 5 mil dólares. Atención a todas las clases graduandas. Si usted no ha podido recoger, los seniors, si usted no ha podido recoger el dinero suficiente porque sabemos por lo que estamos pasando. Esta es la oportunidad. Todas las clases graduandas están invitadas a jugar aquí con nosotros. Así que pendiente todas las clases graduandas. Que envíen texto la palabra senior al 787-420-9020 porque hay unos cupos limitados porque es una competencia de dos semanas nada más. Así que, los seniors, este es tu momento. Este es tu momento. Ya yo estoy listo, Adolfo. Ahora sí, nos vamos por la planta eléctrica, J.D. La falta que hace la planta. Así que vamos a ver si se la llevan de tuplantapr.com. Tuplantapr.com. Oye, ¿qué estás esperando? Evita pasar por malos ratos. Consigue ahora tu generador inverter super silencioso en tuplantapr.com. Cuida de ti, de tu familia. No lo dejes para última hora. Entra a tuplantapr.com. Llama al 787-251-3131. Ya lo sabes. Entra ahora a tuplantapr.com o 251-3131. Bueno. Oye, Adolfo. Ven acá. Lo de los seniors. Ven acá, Adolfo. Lo de los seniors está bien interesante. Me preocupa. Ok, algo se te ocurrió. No, no, que me encanta lo de los seniors porque son 5,000 dólares para una clase graduanda, que con eso es un paro. Y lo bueno es que van a competir en equipo. O sea, equipos de tres, obviamente, pero en equipo. O sea, que no está solo el participante. Así que la clase graduanda, pendiente. Vamos ahora. Bueno. Tengo 20 cajas. Hay una caja que tiene solamente el logo que dice así, tuplantapr.com. Si me dices de la 1 a la 20 cuál es la caja que tiene el logo, se lleva esa espectacular planta y no incluye el modelo. El modelo Moncho Núñez no está incluido. Ok. Primera llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos arriba. Buenas noches. Ajá. Buenas noches. Vamos a ver. Juegue en su casa. Buenas noches. Buenas, buenas. Hola, hola. Hola. ¿Quién me habla? Elena. ¿Quién? Elena. 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 Elena, ¿de qué pueblo es usted? O Macao. Mire, Elena. Yo tengo cajas de la 1 a la caja 20. ¿Cuál usted entiende que es la caja que tiene el logo de tuplantapr.com, mi amor? El 3. ¿El 3? El 3 a la 1. Ay, ay, ay. El 3 a la 2. Ay, ay, ay. Y el 3 a la 3. No. Gracias, Elena. Próxima llamada. Viene, vamos arriba. Quiero hacer varias llamadas. A ver si alguien se la lleva a la planta de Estado. Y vamos a ver. Que se está yendo mucho la luz en todo Puerto Rico. Vámonos. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Hello. ¿Sigue usted ahí? Hello. Hello. Ajá. ¿Qué me habla? Sonia Martínez. Sandra. Sonia. Sonia. ¿De dónde? De Cataño. De Cataño. Sonia, ya tú sabes que no es la 3. De la 1 a la 20. ¿Cuál es mi amor? En la 20. La 20. Nos vamos a la 20. ¿Alguien le dijo ahí? A la 1. A Cataño viene. A las 2. Vamos. Y a las 3. ¡No! Listo sea Dios. Bien. Próxima llamada. 641-2178. Vamos arriba. 641-2178. Hello. Llama, llama, llama. Hello. Sí, que me habla. Hello. ¿De dónde me habla? De aquí, de Puerto Rico, Ghana. Ok. Mire. A Rini. Pero para saber, ¿dónde usted llamó? De Mayagüe. De Mayagüe. Pero ¿a dónde usted llamó? A La Planta. ¿Al qué? Al Concurso de La Planta. Ah, aquí estamos. Me asustó de momento. Ah, me asustó de tú. ¿Su nombre? Discúlpame, mi amor. ¿Su nombre otra vez? Inés Toro. Inés. Mira, Inés. Ya tú sabes que no es la 3 ni la 20. ¿Cuál es, mi amor? ¿Venés? ¿Ah? Ok. Porque te voy a decir. ¿Cuál? La 13. La 13. La 13. La 13 a la 1. Ay, Dios mío. La 13 a la 2. Ay, Dios mío. La 13 a la 3. ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Estefani, ¿tú sabes cuál era? Era la... 8. Mírala aquí. Era la 8. Mírala. Mírala aquí. Mira, 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 mira. Estaba aquí fácil. Era la 8. No pudo ser. Yo voy a una pausa. Vengo con el Open Talent Show. Que hoy viene buenísimo. Vengo rápido, que estamos en vivo. Vamos allá. Este Puerto Rico gana. Venimos a las millas. A bebé. Aña mía. A gochita. A alegría. Yo te conozco, bachano.